El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal por el supuesto delito de fraude de subvenciones en contra de 12 ex militantes del Partido Comunes, dentro de los cuales se encuentra la ex candidata gobernadora por Santiago, por la región metropolitana, Karina Oliva. La audiencia de formalización de los imputados se va a desarrollar mañana en el séptimo juzgado de garantía. Colombo Eijols nos cuenta. A dos años del inicio de la investigación en contra de Karina Oliva, por presunto fraude en el marco de su campaña por la gobernación regional metropolitana, el séptimo juzgado de garantía dará comienzo a la audiencia de formalización de ella y de su círculo más estrecho de colaboradores. Solo dos días antes de su inicio es que el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal en contra de 12 ex militantes del Partido Comunes, dentro de los cuales está Oliva, a quienes se les atribuye un presunto fraude que ascendería a los 293 millones de pesos. Es una buena decisión que el Consejo de Defensa del Estado haya decidido querellarse en contra de Karina Oliva. Se cumple el rol que tiene el Consejo de Defensa en la custodia de lo que son los fondos públicos. En este caso, el delito de fraude de subvenciones consiste en que con artilugios se consigue obtener dinero que le pertenecen al Estado. En este proceso se ha identificado que se han abultado gastos, en otro caso se han presentado facturas ideológicamente falsas. Por lo tanto, lo que se persigue es reparar ese perjuicio fiscal. Este delito que habría sido cometido en la primera vuelta electoral con distintos mecanismos se habría repetido en la declaración de gastos de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, en ambos episodios hubo montos que el CERVEL finalmente impugnó y rechazó por no estar debidamente documentados y por lo tanto habrían resuelto que no se realizaran los pagos antes mencionados. En este sentido, se intentó defraudar al fisco por un monto de 110 millones de pesos, adicionales al monto ya defraudado. En tanto, la defensa de Oliva acusa confusión y afirma que la ex candidata a gobernadora no tuvo injerencia ni dirección en la nómina de candidatos ni en los gastos asociados a ellos. En nuestro juicio quedará suficientemente en claro que ni la señora Oliva ni alguno de sus otros cercanos ha cometido el delito de obtención fraudulenta de prestaciones fiscales, más aún cuando la última querella del propio Consejo de Defensa del Estado reconoce que no se obtuvieron devoluciones de ningún tipo. De acuerdo a la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, los hechos darían cuenta que los imputados Jorge Ramírez, expareja de Oliva y quien presidía el Partido Comunes, Camila Ríos, exsecretaria ejecutiva, Martín Miranda, exadministrador electoral y la propia Karina Oliva eran quienes tomaban las decisiones de quién podía ser candidato, así como los gastos y financiamiento de las campañas electorales. De prosperar la querella y de acuerdo a las conclusiones de la investigación, estos involucrados junto a los otros ocho imputados podrían arriesgar penas privativas de libertad y multas, ya que se hablaría de operaciones realizadas por una asociación ilícita. Con la nueva ley de delitos económicos, que a partir de su entrada en vigencia afecta a los partidos políticos, esta pena sería muchísimo más alta. En el caso de los partidos políticos, esto empieza a regir a partir del primero de septiembre del próximo año. Desde el Partido Comunes reiteran que ninguna de las personas investigadas e imputadas por el Ministerio Público en esta causa milita actualmente en la colectividad, siendo parte de ellas expulsadas por el Tribunal Supremo de su partido, cuya decisión fue posteriormente ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago. La formalización que comenzará este 20 de diciembre se sustentará en antecedentes recabados por el OS7 de Carabineros, quienes habrían establecido que los imputados utilizaron la Fundación Chile Movilizado como fachada para triangular los dineros. La ex candidata a la Gobernación Regional de Santiago fue notificada sobre la acción judicial y atenderá voluntariamente a las dependencias del tribunal.